Por favor, vamos ahora mismo, ¿con quién comenzamos, Lucía? Comenzamos con Kenia. Kenia, Kenia, pase por acá, Kenia, a escoger sus llaves. Kenia, ¿está lista? Kenia, escoge su primera llave y es la número uno. Escoge su segunda llave y es la número dos. Ahí está. Kenia, escoge su tercera llave y es la número veinticuatro. Su cuarta llave y es la número veintiocho. Listo, Kenia, escoge sus cuatro llaves. Eduardo, pase a escoger usted sus llaves. Escoge la número, bueno, es la número uno y es la número once. Escoge su segunda llave y es la número diecinueve. Su tercera llave, la número veinticinco. Su cuarta llave, la número treinta. Ahí cada uno de ellos tiene cuatro llaves. Vamos ahora mismo, Kenia, paso al frente y véngase a negociar. ¿Cómo la pasó en Con Todo, Kenia? Muy bien. ¿Disfrutó? Sí, mucho. ¿Se rió? Sí. ¿Sudó? También. Kenia, el momento de la negociación. ¿Qué le ofrecemos, Lou? El teléfono. Ofrecemos ahora mismo el teléfono por sus cuatro llaves. Teléfono último modelo de alta tecnología por sus cuatro llaves. No. ¿Cree usted que tiene la llave? Confío en Dios. ¿Usted cree que dentro de esas cuatro tiene sus llaves? Si Dios así lo quiere, aquí está. ¿Y si no, se llevaría nada, Kenia? Eh, ni modo, me vine a divertirlos cuando sí y voy feliz. Probamos la primera llave con Kenia. Kenia, pruebe su primera llave. Kenia prueba su primera llave y... ¡No abrió! Prueba su segunda llave, Kenia. Prueba. ¡Alto, Kenia! ¿Qué tal y si esa abre? Me voy contenta. ¿Y si no? Rechazó un teléfono. No importa. Un teléfono último modelo por sus cuatro llaves y usted dijo que no. No. Voy a eso. Por las tres llaves que le quedan, el teléfono celular. ¿Segura? Seguro. Prueba, Kenia, su segunda llave en este momento. ¡Y no abrió! Pase a esperar, Kenia. Hasta el momento, Kenia ha probado dos de sus llaves de cuatro que tiene. Eduardo. Pase, Eduardo. Eduardo. Un microondas por sus cuatro llaves. Eh, no. ¿Seguro? ¿Piensa usted que tiene sus cuatro llaves? Creo en el señor que sí. Bueno, ya tiene sus cuatro llaves. ¿Piensa usted que tiene la llave correcta? Creo en el señor que sí. Prueba su primera llave. Eduardo, prueba su primera llave y... Prueba su primera llave y... ¡No abrió! Prueba su segunda llave ahora mismo. Ok. Eduardo, prueba su segunda llave y... ¡No abrió! Pase a esperar, Eduardo, por favor. Kenia. Tiene sus dos llaves ahí, Kenia. Última opción. El teléfono por sus dos llaves. Es un teléfono último modelo. No. ¿Segura? Segura. Prueba su... Una de sus llaves tiene dos. Prueba su tercera llave. Y... Vamos a ver. La prueba y... ¡Abría! ¡Kenia se lleva la sala completa! ¡Kenia! 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 ¡Arriba, Kenia! La familia la abraza. Kenia está llorando. Porque Kenia se lleva la sala completa. ¡Kenia, salta la alegría con tu familia! Gracias, gracias. ¿Cómo se siente? Gracias. ¿Cómo se siente, Kenia? Un saludo a mi hija. Esto creció a mi hija y a toda mi familia. Kenia, hoy su hija está cumpliendo años. Dos añitos. Dos años. Usted dijo que quería como regalo esto también para su hija. ¿Qué le dice a su hija? Que la amo y que es lo mejor que me ha pasado en esta vida. Y le mando saludos a toda... Un montón de gente me está viendo. Le mando saludos a mi amiga Genesis y a toda mi familia. Los quiero. ¿Quiénes la acompañan, Kenia? ¿Quiénes la acompañan? Mi amiga. Y ella, que es la hija de mi amiga. ¿Cómo se siente? No, pues me siento muy feliz. Y la felicito, Kenia. Gracias a Dios. Que Dios le dio este premio. Me siento feliz, feliz, feliz. Una cosa. Rapidito, que ya nos vamos. Ella me dijo, grabe el video. Usted va a ir. Ella me lo grabó y ella aquí está conmigo. Eduardo, muchas felicidades. Usted recibe el premio de consolación también. Muchas gracias, familia. Se fue en la sala completa. Ven y se lleva a la sala, Lucía. Gracias. Eso fue... ¡Con todo!